Esta semana llega un nuevo capítulo más de historias inéditas. A continuación tendremos un importante adelanto. Historias inéditas. Detrás de este video se evidencia la historia de un joven que desde pequeño se enfrentó al mundo de la calle y la drogadicción. ¿Quién se imaginaría que este vendedor de dulces y flores, que a altas horas de la noche y en el día deambula por las calles, restaurantes y discotecas con su disfraz de mimo, hoy esté grabando sus propios trabajos musicales? ¿Quién se imaginaría que ya sus canciones estén sonando en las principales emisoras? Él es Dago Flow, caleño de sangre, fusagasugueño de corazón. Además de tu profesión como cantante, también te dedicas a otros trabajos en la calle, ¿verdad? Ahorita soy pues concentrado e inspirado en la música, es como lo que yo escogí, pero detrás de la música hay mucho gasto, mucho gasto porque llegan las grabaciones de los videos, llegan los viajes, las presentaciones, que tienes que estar bien presentado. Esto empieza en Santa Marta, ya en Santa Marta una vez que me fui de loco por allá a enturiar, pues llegué por allá y pues al estar sin dinero y sin nada, y yo no, pues ¿yo qué hago? En medio de la nada, sin conocer a nadie ni nada, pues entonces yo vi un mimo que era mimo pero era pues fastidioso porque andaba con un pito, entonces se le paraba al pie a la gente y empezaba a pitar como loco y si no le daban monedas no paraba de pitar, entonces la gente le daba como por fastidio, como por quitárselo de encima. Entonces pues yo fue a hacer la misma gracia y pues me pinté pero no, tenía más gracia, ¿quién sabe qué? Tenía más gracia un payaso en un dolor, yo. Entonces me dediqué a ensayar en el espejo, empecé como a sacar las muecas, los gestos más graciosos que encontré y un día estaba así sentado en el parque y iba pasando un niño, entonces la mamá no le quería comprar un helado y empezó a hacer unos gestos ahí que la convenció, sí, unas caritas, entonces pues empecé a practicar gestos de niños, entonces yo llego y cuando estoy pintado y muchas veces me dicen que no, entonces hago aquellos gestos y la gente como que, ay pobrecito, entonces le compran a uno. Una historia de vida que esconde las marcas de la violencia, la desigualdad social, el abandono y el maltrato infantil, pero con un final feliz, como en esos cuentos en donde después de la tragedia empieza a vislumbrarse la justicia. Yo nací en Cali, viví en Cali hasta los ocho años, de ahí pues por cosas de la vida, cosas que pasan, me tocó pues irme, mi madre yo hace mucho tiempo no sé de ella, me fui de la casa a los ocho años, cuando me fui tenía problemas con el alcohol y las drogas, ahorita no sé pues cómo esté, pido a Dios pues que esté bien, de salud y personalmente. Tengo una hermanastra que cuando me fui tenía 12 meses y llegué acá, Fusagasugá, y sí, empecé y pues no sé, prefiero vivir del arte que hacerle mal a la gente. Hay gente que se limita mentalmente de que, ay yo no soy capaz de hacer nada, que a mí no me sale trabajo, que no hago trabajo ahí en todo lado, lo que pasa es que tú tienes que, como digo yo, como que usar las cosas, todo es creatividad, no es el vender, es la actitud. Si usted quiere ver el final de esta historia y otras, no se pierda esta semana el segundo capítulo de Historias Inéditas, el jueves a las ocho de la noche, solo por FUSA TV.